Con motivo de la Navidad, cientos de familias y niños de la zona rural y urbana del distrito de Jangas de la provincia de Huaraz recibieron sus presentes por parte de la Muspelead como un gesto de afecto y unión entre el pueblo y sus autoridades. La meta es cubrir así, tratar de llegar a todas las familias con un panetón y con todos los niños que tengan un regalo de parte de la municipalidad se está llegando a la meta. Ahora hoy día estamos acabando con todo el distrito de Jangas. Mi juguete para jugar ahí con mi hermano, con todos y nomás mando un feliz año nuevo y feliz Navidad. Los trabajadores, funcionarios y regidores de la Municipalidad Distrital de Jangas con mucho entusiasmo recorrieron las diversas calles, caceríos y centros poblados para entregar panetones y juguetes a los niños, niñas y familias jangasinas así lograr una sonrisa en el rostro de cada poblador. Pero ya llegamos a un momento ya de compartir, ya hoy estamos cerrando con el tema del regalo de juguetes, como también los panetones, las chocolatadas. Agradecidos por los juguetes y los panetones que nos están dando. Muchas gracias y que todos tengan una feliz Navidad y un año nuevo. Un regalo para mi hijito y un panetón para comer en esta Navidad. Muchísimas gracias y un feliz Navidad y un año nuevo para todos. Que pasen hermoso. Muchísimas gracias. Las comitivas estuvieron acompañadas por los centros policiales de la Comisaría de Taricá para evitar la aglomeración de la población y la entrega a los presentes navideños cumpliendo así los protocolos de salud. Sé que ha sido un año muy crítico para todos. Muchos de nuestros vecinos han fallecido. Algunos de los años fueron muy críticos. Con pocos recursos que hemos tenido, hemos tratado de ayudar a todos ustedes. Sé que no ha sido tan fácil para todos. Luego de cuatro días de entrega de presentes navideños, el alcalde de Jangas, Rolín Mendoza, hizo un balance de la actividad, resaltando que es política de su gestión compartir un regalo con las familias jangasinas. Más aún, en una coyuntura de pandemia, está afectada a muchas familias. Pero no debemos perder el espíritu para compartir en esta Navidad. Queremos que en estos dos años que nos queden ustedes se sientan orgullosos que nuestro paso por este gobierno sí valió la pena. Nada es fácil, pero todo el equipo de los regidores y personas junto con los funcionarios nos esforzamos día tras día para servirle a todos ustedes. Una muñeca. Ajá. Que pasen feliz Navidad acá por el año nuevo. Gracias, chao, feliz maldad. Tras culminar la actividad, el alcalde, regidores y funcionarios premiaron con canastas navideñas y una cocina a los contribuyentes puntuales que pagaron sus servicios municipales. Y una cocina a los contribuyentes puntuales que pagaron sus servicios municipales. Gracias.